Hola, benvinguts a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Las notas de 45 alumnos en un examen de matemáticas han sido 0, 2 alumnos, 2, 5 alumnos, 4, 6 alumnos, 5, 12 alumnos, 6, 5 alumnos, 7, 4 alumnos, 8, 7 alumnos, 9, 3, 10, 1. Hay que calcular la nota media del grupo y la desviación típica de esas calificaciones. Pues nada, la nota media sabemos que es 1 partido 45 por la suma de las 45 calificaciones. Pero están agrupadas, por tanto, utilizamos el protocolo cómodo de X sub J por N sub J. 0 por 2, 2 por 5, 4 por 6, 5 por 12. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos. Y desde J igual 1. Este es el J1, el 2, el 3, el 4, el 5, que es la posición de contestación nueva. Pues nada, disponiendo de la calculadora, borramos, vaciamos la memoria para no contaminar el problema anterior. Y como la otra vez, se me ha olvidado dónde está la memoria aquí. Shift 9. Exacto. Espérate que me salga. Shift 9, borrar todo y fuera de problemas. El igual, yes. Ok. Pues vuelvo a activar mi modo estadístico. Y esta vez, tengo frecuencias. Por tanto, tengo que conseguir entrar y que me pregunte cuándo me preguntaba la frecuencia. Vale, Shift Mode, 3, Start, frecuencias, sí. Pues nada, ceros. Primero tecleo las notas. Ceros, doces, cuatros, cincos, seises, sietes, ochos, nueves y dieces. Y ahora, las frecuencias adecuadas. Y para el 0 ha habido 2 alumnos, para el 2 ha habido 5 alumnos, para el 4, 6, para el 5, 12, para el 6, 5, 7 es 4, 4, 8 es 7, 9 es 3 y 10 es 1. Pues ahora. Con el ACM salgo de ahí y a pedir información. Shift 1. Y lo primero que voy a comprobar, que quería comprobar, era que tenía los 45 datos. Pero ya que me he equivocado, 245 es la suma de todos los puntos. Planteo las operaciones y no solamente doy el resultado. Con lo cual, caso de que haya algún tipo de error, opto a la opción de que al menos la fórmula la he escrito correctamente y puedo compensar. Shift 1, variables, el 1, 45 datos. Shift 1, shift 1, variables, la media, 5, 4, periodo. Y la desviación típica, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados partido por 45, menos la media aritmética al cuadrado. Me voy a por las sumas, saco los cuadrados, 1,583. Y ahora ya le pido a la calculadora que me dé el resultado. La desviación típica, la n. 2,3528. Y con esto, este problema estaba hecho. En algunos sitios, después de esto, piden el coeficiente de variación. Porque lo que acabamos de pronosticar es, si tuviera que elegir un alumno tipo de este grupo, es decir, si pudiera suponer que el grupo de los 45 alumnos son todos iguales, la nota media que hubiesen sacado sería un 5,44, con una desviación de 2,35 puntos. Ahora, con el coeficiente de variación, que era la división entre la desviación típica y la media aritmética, consigo que aparezca un número entre 0 y 1, de manera que si ese número es cercano al 0, está por debajo del 0,10, 0,15, consideraré que la muestra es bastante homogénea y si lo que me sale es mayor de ese 0,15, diré que hay diferencias significativas entre los resultados de unos alumnos y otros y que, por tanto, el grupo es heterogéneo. Para hacer eso, simplemente volvemos a apoyarnos en la máquina. Me voy a las variables, le pido la desviación típica, no la veo, dividido, le pido la media aritmética y cuando ya tengo la fórmula escrita ahí, es el momento de darle al intro. Y me da una desviación típica de 0,43. Es decir, el 43% de los alumnos tienen notas significativamente alejadas de ese 5,4. Por tanto, el grupo, tal como las frecuencias marcaban, es significativamente heterogéneo. A la UMAAC, Treballen per a construir la Universitat del Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!